Un día al despertar recordé recuerdos que habían sido borrados de mi mente por el dolor y que ya solo encajaban en mi inconsciente. Sin darme cuenta, fui poseído por ellos y me llevaron al lugar en el que todo empezó y era el mismo en el que todo acabó. Tengo que hacerlo. Tengo que averiguar. ¿Quién les mató? ¿Y por qué sigo vivo? ¿Por qué soy el único que dejaron con vida? ¿Quién o qué fue el que deshizo todo aquello? Y ahora lo descubriré. Ahora lo tengo claro. Lo vuelvo a tener claro. Y yo, ¿quién les mató? Las voces de mi cabeza me dictaban lo que tenía que hacer. Y yo les maté. ¡Y lo volvería a hacer! Los volvería a dejar. Medio muertos, igual que lo hice. Me están hablando ahora mismo. Y me dicen que tengo que acabar con la gente que me dio otra oportunidad de ser una persona normal. Y les pienso hacer caso.